Y desde luego que es un placer tener al invitado de hoy, no todos los días se puede tener a un profesional de este calibre. Hace poco tiempo se formó un gran revuelo con un documental de la National Geographic, donde se detallaba lo sucedido con el Evangelio de Judas. Hoy damos la bienvenida a José Monserrat, que es una autoridad de reconocido prestigio internacional en el estudio y conocimiento del copto y en textos del antiguo cristianismo. Es doctor en Teología, doctor en Filosofía y Catedrático de Mérito de la Universidad de Barcelona. Ha realizado diferentes estudios de su especialidad y entre muchas otras cosas formó equipo junto a Antonio Piñero y Francisco García Bazán para la publicación de tres volúmenes de la Biblioteca de Najamadid. Hoy está con nosotros porque recientemente ha publicado el Evangelio de Judas de la Editorial Edad. José Monserrat, buenas noches y bienvenido a la Zona Oculta. Buenas noches. Un placer tenerla aquí entre nosotros. Para mí un placer hablar con ustedes. José, me voy a dar una introducción y para que todos nuestros oyentes entiendan todo lo que nos va a contar. Me gustaría que nos hablara brevemente, nos hiciese una pequeña introducción de lo que son los textos apócrifos y lo que es la Gnosis. Brevemente. Apócrifo es una palabra utilizada abusivamente por los historiadores confesionales que dividen los textos antiguos entre los canónicos reconocidos por ellos como palabra de Dios y todo lo demás. El historiador raico no tiene por qué utilizar esta división y simplemente cuando un escrito es auténtico le llama auténtico y cuando no es auténtico le llama apócrifo. De esta manera, por ejemplo, el Evangelio de Juan es apócrifo. El Evangelio de Mateo es apócrifo. Porque esta es la división que usamos los historiadores. En cuanto a la Gnosis, es un movimiento doctrinal surgido hacia el siglo II en el ser cristianismo y del judaísmo que pretende conocer las escrituras canónicas mejor que el nivel vulgar de los cristianos. Es un movimiento elitista. Pero lo que está claro es que por lo que hoy tenemos a nuestro invitado en la zona oculta, como ya decíamos antes, es por el Evangelio de Judas. También, a modo de introducción, ¿cuál ha sido el itinerario de este documento, estos documentos, desde que se descubrieron hasta nuestros días? El de Judas, en concreto, es el itinerario típico de muchos descubrimientos de Egipto. Entonces, pasan rápidamente de manos del descubridor, que es un campesino, a los negociantes anticuarios que intentan sacarlo ilegalmente de Egipto. Porque todos los objetos arqueológicos de Egipto pertenecen a la República de Egipto. Entonces, este documento fue sacado ilegalmente de Egipto y el que lo sacó, el anticuario que lo sacó, intentó venderlo por tres millones de dólares. Y no lo consiguió. Entonces, lo metió en una caja fuerte en Estados Unidos y allí estuvo 16 años. Entonces, lo compró otra traficante, en este caso era medio egipcia, medio suiza, que es la señora Chacos. Lo compró por trescientos mil dólares. Y lo tuvo durante dos años intentando venderlo. Dicen que el texto se deterioró en la caja fuerte. Yo creo que se deterioró en manos de la señora Chacos, que intentó venderlo, por ejemplo, a un negociante de Estados Unidos, que lo puso en un congelador. ¿Usted se imagina? Madre mía. Un papiro en un congelador entró vegetal y salió cristal de allí. Bueno, entonces, esa señora lo vendió por un millón y medio de dólares a una fundación suiza llamada Mecenas, que se comprometió a restaurarlo y devolverlo a Egipto. Esta es la historia sucinta y triste. Y ya metiéndonos de lleno en lo que es el texto, ¿qué información aparece en este Evangelio? Información histórica prácticamente nula. Los textos gnósticos no pretenden rehacer la historia cristiana. Simplemente es un texto de mediados del siglo II que pertenece al universo de pensamiento que ya es griego. Ya no es judío ni sinagogal, sino griego. Y inserta el cristianismo en un mundo de filosofía y de reflexión típicamente platónico. Usted también ha trabajado en tres maravillosos volúmenes de la Biblioteca de Nahamadi. ¿Qué similitud existe entre estos textos y los citados de la Biblioteca de Nahamadi? Pertenece exactamente al mismo universo. El Evangelio de Judas podría ser perfectamente un texto de Nahamadi. Y el editor de los textos de Nahamadi, Trota de Madrid, es evidente que en la próxima edición del volumen de Evangelios de Nahamadi incluirá el Evangelio de Judas como incluyó el Evangelio de María. Lo traduje yo para Trota en Nahamadi, pero no forma parte de Nahamadi. Se encontró el otro papiro llamado el Papiro de Berlín. Pero el universo mental, la lengua, el universo social es el mismo que el de Nahamadi. En los estudios que se han realizado para la adaptación del Evangelio de Judas, ¿qué resultados han dado? La adaptación es bastante fácil, porque tanto la calidad del papiro como la paleografía, es decir, el tipo de escritura, es muy parecido al de los documentos de Nahamadi. Y esto remite, sin duda alguna, a mediados del siglo IV o a finales del siglo IV. La fecha que se ha avanzado de finales del siglo III es imposible, porque la lengua copta acababa de formarse a finales del siglo III. Y había muy poca documentación. Claro. Para todos aquellos, bueno, pues que no sepan demasiado del tema, la adaptación a través del carbono XIV, que si no estoy equivocado, creo que se hizo con el Evangelio de Judas. ¿Qué proceso lleva? ¿Cómo se averigua a través del carbono XIV en la antigüedad? Se ha hecho mucha propaganda en este caso, pero no hacía ninguna falta. Creo que ha sido un poco de pretender lucirse con procedimientos científicos, pero para adaptar el Evangelio de Copto de Judas, no hacía ninguna falta la prueba del carbono, que es simplemente analizar el vegetal de que está compuesto el papiro y situar el momento en que este papiro fue cortado y utilizado con un ámbito de error de 50 o 100 años. Y sí, 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 ha dado este resultado. Ha dado finales del siglo III, siglo IV. De acuerdo. Este texto nos habla de un Jesús histórico y de un Judas también histórico. ¿Podemos decir que es así? No, la pretensión del autor, que es del autor griego del siglo II, porque nosotros tenemos la traducción copta, pero el autor es griego y del siglo II, no era hacer historia. Era simplemente escoger entre las figuras transmitidas por la tradición cristiana una figura singular, que era Judas, y convertirla en maestro de una secta gnóstica, como otros habían elegido a Pedro, otros habían elegido a Felipe, otros a Tomás. Pues simplemente fue una lección, digamos, casi arbitraria, de un grupúsculo gnóstico que pretendió que Judas había sido el verdadero receptor de la doctrina de Jesús. ¿Hay algunos indicios, no sé, pues, tanto en la escritura, que en la forma de expresarse, que se asemejen a otros textos? Sí, el Evangelio de Judas, cuando lo leí por primera vez, vi que era paralelo de otros muchos textos que conocemos. Prácticamente es un tipo de escritura y de doctrina muy conocido. No fue ninguna sorpresa. Claro. Por lo tanto, con lo que nos decía antes, en cuanto a Jesús y Judas histórico, ¿debemos ignorar este Evangelio a nivel histórico, o debemos tenerlo en cuenta? Se puede ignorar perfectamente. No aporta nada al difícil tema de sacar datos históricos de las leyendas de los Evangelios. La cosa queda como estaba. Yo, mi opinión personal, es que en la leyenda evangélica, el personaje de Judas es una creación artificial. Claro. Así como hay personajes reales, como Jesús, Pedro, los discípulos. Yo creo que Judas es una ficción. Pero, en fin, es una opinión personal, de historiador. Y ya una pregunta, a lo mejor algo más personal. ¿Qué enseñanza debían tomar los antiguos, o debemos tomar nosotros actualmente, de este Evangelio de Judas? ¿Hay algún tipo de enseñanza? No, es un... Yo creo que no. Yo creo que las sectas gnósticas son un cerámono del pasado. Y que intentar refletarlo hoy día es un deporte. Pero no aporta absolutamente nada, ni a la civilización, ni al pensamiento, ni tampoco a la religión cristiana. Es algo que terminó hace quince siglos, y allá está. Lo estudiamos los estudiosos, los historiadores, pero no creo que aporten nada. Y, curiosamente, este Evangelio, a diferencia de otros, termina, como todos se pueden imaginar, en la traición de Judas. No habla en ningún momento de la crucifixión de Jesús. Entonces, aparte de ensalzar la figura de Judas, ¿qué se pudo pretender con este asunto? Bueno, el autor, el autor griego, de mediados del siglo II, pretendió rectificar, de modo totalmente gratuito, por motivos teológicos, digamos, rectificar la historia canónica, de los evangelios canónicos, diciendo que la... Judas no fue realmente un traidor, sino que le entregó, entregó a Jesús, a los romanos, en connivencia con el mismo Jesús. Jesús tenía necesidad de entregar su cuerpo a la muerte, y le cortaba. Era una decisión difícil. Y pidió a Judas que le ayudara a tomar esta decisión. Y Judas le ayudó. Por tanto, Judas actuó en perfecta connivencia con Jesús, no se suicidó, siguió viviendo después, y creó una secta gnóstica llamada, pues, la secta de los caimitas, o la secta de los seguidores de Judas. Claro. José, el otro día, hablando con usted, decía que respecto al documental y la investigación que hizo la National Geographic, usted difería en varios puntos. ¿Cuáles son estos puntos? La obra de los restauradores es realmente extraordinaria. Lo que ha hecho Rudolf Kasser, Wurst y Meyer, con estos pedazos de papiro que les pusieron en las manos, es una epopeya. Esto merece plácemes y felicitaciones. Y National Geographic también nos merece por haberlo financiado y procurado esto. La traducción es también buenísima y fueron los primeros que he interpretado en el texto. Ahora, el volumen que han publicado después es un volumen que ha pasado por demasiadas manos. Son tres autores distintos que no se han coordenado y la interpretación que ofrecen del Evangelio para mí es insuficiente. No se han dado cuenta de que ese Evangelio pertenece a un contexto en el cual los gnósticos pertenecían a una comunidad cristiana y se sentían superiores a los demás, superiores a la jerarquía, superiores a los bispos, superiores a los presbíteros. Y hay una lucha, digamos, política dentro de la comunidad. Entonces, unos tienen los Evangelios canónicos y otros en los interiores y los gnósticos tienen el Evangelio de Judas y lo consideran superior. Esta es la clave de la interpretación del Evangelio de Judas. Y los comentaristas del volumen de National Geographic no se han dado cuenta. Incluso hay uno de ellos, Bart Ehrman, que lo niega. Dice, por ejemplo, Jesús no es hijo del demiurgo. Los estudios de la Gnosis sabemos que Jesús tiene una doble personalidad. Por una parte es hijo del demiurgo creador de este mundo y por otra parte es hijo del Dios Supremo. Claro. Para todos aquellos que no hayan tenido la oportunidad de ver el documental, hablaba de que el National Geographic han hecho un magnífico trabajo en la restauración. Explique a todos esos oyentes que no hayan tenido la oportunidad de verlo paso a paso cómo hay que hacer esta restauración, porque son trozos inconexos lo que se ha tenido que restaurar. Sí, no fue una auténtica faña. Yo he visto fotos de cómo estaba el códice cuando lo entregaron a los restauradores. Y realmente, creo que está dividido. Dicen que han tenido que trabajar sobre unos 5.000 pequeños fragmentos. Han estado cuatro años y lo que han hecho es realmente extraordinario. Han conseguido restaurar un 85% del texto y bien restaurado, de lo que ahora lo podemos leer. Actualmente... De una coherencia de una punta a otra. Actualmente, ¿dónde se encuentra lo que se le va a decir? En Suiza. En Suiza. En Suiza, en manos de la Fundación Mecenas. Una vez terminado todo el proceso, lo van a devolver a Egipto para que sea depositado donde están los textos de Nahamari, que es en el Museo Copto de Egipto. Claro. Recuerdo que en el documental hay un punto que destacaba y es que hablaba de Jesús y decía que se presentaban los apóstoles como un niño. ¿Cómo debemos entender esto? Bueno, se ponen de dos maneras. Eso depende de la traducción de la palabra copta. Ahora, yo, recientemente, en una reunión que tuvimos en París con expertos en este punto, dicen que la traducción de la palabra copta que ponen los... el volumen editado por los señores de la rica no es exacta. Entonces, no habría la palabra niño. Yo todavía traduzco la palabra como niño porque conozco bastantes textos gnósticos en los cuales Jesús se presenta como un niño. Por ejemplo, el Apocalipsis de Pablo que está en Nahamari, que lo traduje yo, dice, bueno, pues, un niño se aparece a Pablo, lo toma de la mano y lo conduce hasta Jerusalén. Otra vez es Valentín, un gnóstico, que pasea por la playa y de un niño. Dice que es el Logos en forma de niño. O sea que es bastante conocida la imagen de Jesús presentándose como un niño. Claro. Hay varios pasajes durante el Evangelio, bueno, pues, que me han llamado la atención y me gustaría que nos aclarase algo porque ya les digo que no es un texto fácil y además, pues, hay fragmentos que no existen enteramente y porque su comprensión, al menos, para mí que no soy ningún experto en el tema, pues, algunos fragmentos me han resultado bastante complicado. Por ejemplo, uno de estos pasajes es el siguiente, leo textualmente, dice así, Un día se halló con sus discípulos en Judea y los encontró sentados y reunidos y ejercitándose en las cosas divinas. Cuando se acercó a sus discípulos reunidos y sentados celebrando una acción de gracia sobre el pan se echó a reír. Los discípulos le dijeron Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra acción de gracias? Nosotros hemos hecho lo que es conveniente. Él respondió y le dijo Ni yo no río de vosotros ni vosotros hacéis esto por vuestra propia voluntad sino que es por esto que vuestro Dios será glorificado. ¿A qué viene esta risa, José? Es un tema que sale en otros textos gnósticos. Jesús tiene, como le dicen, dos personalidades. Por una parte, forma parte, es miembro del universo creado por el Demiurgo, el hijo del Demiurgo, o bien, fabricado por el Demiurgo y por otra parte es hijo del Dios supremo, del Dios incognoscible, del Dios trascendente. Entonces, para manifestar que hay una comunidad psíquica del Demiurgo y una comunidad espiritual del Dios superior se presenta a Jesús mofándose de los psíquicos, mofándose de los que pertenecen al universo del Demiurgo para marcar la diferencia, para marcar que en realidad son unos ignorantes que no conocen al Dios supremo. Claro. Hay, bueno, precisamente de ese tema me sorprendió un fragmento, seguro que a muchos oyentes si lo leen también, pues esa jerarquía, ¿no? Habla de un Jesús, del Hijo, del Dios creador y por encima el Dios supremo. Sí. Explíquenos un poco esta jerarquía. Sí, esto es un tema gnóstico muy frecuente. Por ejemplo, para entendernos, cuando el ángel se presenta a María y le dice tendrás un hijo que será un hijo del Altísimo, este Altísimo para los gnósticos no es el Dios supremo, el Dios trascendente, el Dios que no tiene nombre, sino que es el Dios creador de este mundo, que es un Dios interior para algunos gnósticos ignorante y para otros incluso malo. Entonces, este Dios creador engendra a este hijo para que sea el maestro de los hijos del demiurgo, los llamados hombres psíquicos. En cambio, los gnósticos sostienen que ellos no vienen de este demiurgo, sino que vienen del Dios superior, que tienen una centella divina, una especie de chispa de la divinidad que los hace distintos de los demás hombres. Claro. Otro pasaje dice lo siguiente, Jesús respondió y dijo, Judas, tu astro te ha engañado, te digo que ningún hombre nacido mortal puede entrar en la casa que has visto porque se trata de un lugar reservado para los santos. Es un lugar en el que no domina ni el sol ni la luna ni tampoco el día, pero ellos, los santos, morarán por siempre en el león con los santos ángeles. Esto es referente a un sueño que había tenido Judas. ¿De qué lugar nos puede estar hablando? Es otra imagen para referirse a los gnósticos a los que poseen la chispa divina. Los que son esencialmente pertencientes al mundo superior y no son creados por el demiurgo, esos tienen un lugar especial reservado. En este caso se usa la imagen de una casa, otras veces de una lube, otras veces simplemente no hay imagen. Y este es un lugar reservado para los santos que son los que tienen la chispa divina. En cambio, los apóstoles, los demás apóstoles excepto Judas, no tienen, según Judas, esta chispa divina y por tanto no tienen acceso a esta casa. Claro. Luego, en otra parte también aparece que dice que en los últimos días reprobarán tus ascensiones a la santa generación, refiriéndose a Judas. Ya lo veíamos, bueno, para ensalzar la figura de Judas en este evangelio, pero le tratan casi como si fuese un santo. Sí, el autor del evangelio de Judas considera que Judas era un santo, un santo que tenía esta chispa divina y que por tanto conocía la verdadera doctrina de Jesús y no sólo la doctrina destinada al mundo psíquico. Y dice que los demás le perseguirán porque no no comprenderán su doctrina ni comprenderán ni aceptarán su especial relación con Jesús. Se establece una distinción entre los doce apóstoles y el décimo tercero que es Judas. Ya para ir concluyendo, José, ¿hay indicios de que se hayan encontrado más de los evangelios de los que ya conocemos y que se encuentran ocultos en poder de algún anticuario o coleccionista? Actualmente, en este momento, en este momento no se sabe de ninguno. Se supone que sí porque al ofrecerse estas cifras millonarias por esos documentos, los que los tienen los guardan hasta el momento en que puedan venderlos y a veces lo peor es que los destruyen, es decir, los parten por la mitad o en tres partes para sacarle más provecho. Claro. Es muy probable que haya muchos documentos ya en Egipto ya en el resto del mundo esperando la ocasión de ser comercializados y con eso tendrían más cruces. Y mire, yo tengo uno en casa en ese momento. Uno intentó colocar a un anticuario de Barcelona un documento copto y no era un documento copto, era simplemente una cosa falsa, había recogido múltiples fragmentos, los había pegado juntos y pretendía hacerlo pasar por un solo documento y pedía por él millones. Claro. Cuando eso no vale ni 100 euros. Claro. Porque además lo veíamos en el documental de National Geographic que había rumores, ¿no? Que desde hacía ya varios años que existía el Evangelio de Judas. ¿Existe ahora algún rumor de que exista algún tipo de Evangelio? No. En el momento no corre ningún rumor acerca de otro Evangelio. De este sí que corría el rumor. Yo ya, el rumor me llegó a mí ya en el 2001. En el Museo Egipcio de Barcelona nos enteramos de la existencia de este Evangelio y que estaba siendo reelaborado por Cáser. Rodolf Cáser, el muy amigo mío, el suizo, y sabíamos que estaba trabajando en esto. Pero él nos dijo que no nos diría nada hasta el final y cumplió su palabra. Ya hablando de lo que es su libro, en cuanto al Evangelio de Judas, una persona que lo quiera leer, no sé, explíquenos para su mejor comprensión qué deberían otras lecturas que podría realizar antes de leer el Evangelio de Judas. Bueno, yo en mi edición, en el libro de Evangelio de Judas publicado por edad, yo he procurado dar todos los datos que necesita el lector concentrado en un solo volumen. Primero le explico lo que es un apócrifo, realmente lo que es un apócrifo para un historiador, con todo detalle. Después explico lo que es la Gnosis y después doy una síntesis de la filosofía y de la teología de la Gnosis con respecto al Dios creador, con respecto al ser humano y con respecto al mundo, para que cuando el lector después de esta introducción lea el Evangelio de Judas, esté preparado para entenderlo. Y en todo caso, después tengo un extenso comentario al final para ir desarrollando línea por línea. De modo que, francamente, mi volumen es completo. Porque además del texto de lo que es el texto original, hay diferentes partes donde también se señala antes justo de comenzar el Evangelio de Judas, donde hay, pone usted, restauración conjeturada, textos medidos por el doctor, hay también palabras añadidas, ¿no? Sí, pero pocas. Alguna vez, simplemente, dentro del texto para ayudar a la comprensión, introduzo una frase, pero muy poco. Muy poco. En todo caso, si es más largo, lo digo en nota. De acuerdo. Pues José Montenegro de Montserrat, autor del Evangelio de Judas, de la Editorial Edad, muchísimas gracias por esta pequeña lección de historia y un placer haber tenido aquí en la zona. Gracias a ustedes por haberme convocado a esta edición. Un fuerte abrazo. Gracias, Dios. Buenas noches.